¡A lavaria al señor, toda mi vida! ¡A lavaria al señor, toda mi vida! Los directivos del Club de Tiro e invitados especiales estuvieron presentes en la inauguración de la moderna instalación de cocina en la zona de las terrazas, cambiando sin lugar a dudas la imagen de este establecimiento que es alquilado para diversos eventos sociales en la localidad de Casagrande. ¡A lavaria al señor! ¡A lavaria al señor, toda mi vida! ¡A lavaria al señor! ¡A lavaria al señor, toda mi vida! ¡A lavaria al señor, toda mi vida! ¡A lavaria al señor, toda mi vida! Felicitamos el emprendimiento y buen trabajo que viene realizando la directiva actual del Club de Tiro y esperamos que sigan las mejoras del local institucional en beneficio de los asociados y el pueblo casagrandino. El usuario, los socios que alquilen este local pueden guardar sus cosas acá, cualquier actividad, un show también pueden cambiarse, pueden alistarse aquí. Entonces, yo agradezco al Consejo Directivo, a la gente que nos ha apoyado, a nuestro amigo Yayo Ruiz, especialista, él ha trabajado muchos años en Europa y él ha hecho esta obra. Miren la cantidad de pintura, no parece pintura, parece una fórmica, son cosas muy especiales que se usan en Europa. Esto, él lo ha hecho casi un tipo de golpeo, ¿no? Pero, esto va a ir en beneficio de nuestros socios y de todas las personas que van a ocupar. Nuestro amigo Saúl, la Junta del Consejo Directivo anterior, César, Rodolfo Sada, estaba mi hermano Rodolfo Ángelo, que ahora es presidente del GEMA. Miren, los socios del Club de Tiro estamos exportando para que sean directivos también en nuestra institución, ¿no? Acá lo digo, Lucas Lerón, Diego, ¿no? Entonces, el Club de Tiro se siente satisfecho. Yo pienso que se va a sentir, se siente, siento que se siente satisfecho, ¿no? Porque nos hemos dedicado también a culminar, a seguir, ¿no? A seguir y culminar las obras que necesita nuestra sociedad de Tiro para que estén en el plástico de nuestros socios. Les dejo nuevamente, ¿no? Y creo que pasamos ya a hacer la conversación. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!